El presidente estadounidense Donald Trump alabó este martes una carta enviada por el mandatario de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un. Trump calificó la misiva de hermosa y muy cálida y afirmó que confirma que los gobiernos de los dos países tienen, según el mandatario norteamericano, una muy buena relación. Acabo de recibir una hermosa carta de Kim Jong-un. Creo que nuestra relación es muy buena, pero aprecio que me enviara la carta. Vi la información de la CIA sobre su hermano y yo le diría que eso no ocurriría jamás bajo mis auspicios. Eso es seguro. Yo no dejaría que eso pasara. No os puedo mostrar la carta, pero era muy personal, muy cálida, muy amable. Lo aprecio. Lo diré una vez más. Creo que el país tiene un enorme potencial. Los comentarios de Trump se producen un día después de que saliera a la luz un informe que apuntaba a que el hermano de Kim Jong-un viajó a Malasia en 2017 para reunirse con un contacto de la CIA antes de ser asesinado. El presidente de Estados Unidos se ha distanciado de los informes y ha asegurado que él no habría aprobado que la inteligencia estadounidense usara a familiares de Kim como activos. Trump ha alabado al dirigente de la RPDC en los últimos meses, incluso tras el fracaso de las conversaciones nucleares de este año en Vietnam. CGTN en español.